Bueno, ¿qué nos sucedió? En todo este video que van a ver, que es una demostración, donde en mi caso yo fui el demostrador, el aplicacionista que le demostró al especialista perinatólogo, cuando fuimos a hacer la biometría, vimos que hubo que hacer la biometría clásica, porque no estaba activada la biometría asistida. Eso es lo que yo llamo la cultura ecográfica. No es que ahora yo me quede de brazos cruzados, si yo soy el ecografista, y diga, ¡ay, no tiene biometría asistida! ¡Ay, llamo al ingeniero para que venga a que me active la biometría asistida! No es necesidad porque es un paso sencillo, no hay que meterse en el hardware. Entonces, ¿en los equipos cómo se resuelve ese tipo de cosas que no aparecen activadas? En una función que en todos los equipos se llama utility. Entonces, uno entra aquí, en este equipo, al entrar ahí hay que entrar al setup, y vamos, se trata de biometría asistida, entonces no debe estar en configuración, debe estar en configuración de medida. Y en configuración de medida, de todas estas pestañas, la más probable que tenga eso es el OB, porque la biometría es de OB, de obstetricia. Y mírenlo aquí, ¿ven? Biometría asistida activada. Yo la activé antes de que esto se filmara, y vamos ahora a hacer la misma ecografía, con la misma mamita, de 15 semanas de embarazo, con la biometría asistida ya activada, para que veamos cómo la diferencia de uno a otro, lo que es la biometría asistida y la biometría clásica manual. Entonces, además activamos otras cositas que están en el setting, como en aquí visualización, por ejemplo, donde dice ventana de zoom, que no estaba activada. Ahora van a ver la ventana de zoom también. Entonces, vamos a cerrar aquí, y vamos a continuar la ecografía. Entonces, en este equipo, vamos a chequear una función que vuelve y está aquí, y esa función se llama ADBR. Entonces, lo que vamos a hacer es, la primera grabación fue en un grabador externo, ahora lo vamos a hacer en el ADBR. Y para eso, vamos a poner la memoria aquí, y vamos a echar a andar el ADBR, ya los datos de ella están puestos. Entonces, le vamos a decir ADBR, vamos a decirle grabar, y al decirle grabar, tenemos que escoger si es, hay equipos de Samsung, que es el que tiene el ADBR, que aquí dan a escoger si es en un DVD o en una memoria. En este caso, como ya se conectó la memoria, ya seleccionó que está en el puerto G, que es la memoria. Aquí me está leyendo el contenido de la memoria, así que está activo. Y ahora, vamos a darle un nombre, entonces, este nombre, porque la película no necesita abrir carpeta, ella queda como película. La carpeta es para las imágenes, que después hay que guardarla. Entonces, esto es ecografía de 15 semanas. Ecografía de 15 semanas. Y guardar, área de grabación es importante, si miren, pantalla completa. Y guardar, cuando yo le dé guardar, ya la ecografía empezó a grabarse. Él me da la advertencia y miren aquí donde yo veo que está grabando. Ven los recursos del ecógrafo que hay que aprovechar. Y ahora vamos a la ergonomía. Yo le voy a bajar a este tablero, y lo voy a acercar, pero necesito... Correrlo un poquito, entonces, en este caso, ahí está. Aquí ya está mejor, y aquí lo freno. Ahí quedó mejor. Y la pantalla la subimos un tris, ahí. Esa es la ergonomía que siempre hacemos. Ahora vamos a continuar la ecografía, porque como ustedes vieron, hubo partecitas como el 3D, 4D, que no lo quiso hacer el doctor, el especialista. Entonces, vamos ahora a nosotros. Ya estamos grabando, vamos a cerrar esta pantalla. Ya se está grabando aquí. Entonces, biometría asistida. Vamos a empezar por ahí, biometría asistida. Entonces, es un bebé, como vimos, de 15 semanas un día. Y vamos aquí... Un bebé que, como está típico de esta edad estacional, no se está muy quieto. Todavía la posición física es absolutamente variable. En este momento sí está cefálico. Vamos a ver, como los cuadranos. Vamos a ver, como los cuadranos. Bueno, entonces, biometría asistida. Venimos aquí y le vamos a decir otra vez de BP. Ahí está. Hay que aceptarla, hay que hundirle C y ahora le vamos a decir CC. Ahí está. Hay que aceptarla, C y C. Y la vamos a guardar también. Entonces, ahora vamos a el abdomen. Tórax. Y abdomen. Por rigor, miren la cavidad gástrica. Solo podemos... Debemos hacer el corte, que habíamos solo un arco costal. Y volvemos aquí, biometría asistida, CA. Entonces, puedo ajustar un poquitico. Aquí, en este caso. Aquí, C y otro C. Y guardar. Y ahora vamos al femur. Ahí tiene la diferencia entre la biometría asistida y la biometría manual. Femur. ¿Tú no lo sientes todavía? Hace días sí lo sentí, pero del resto no. Porque está dando paradas por todos lados. Ya vimos que es un hombre definitivo. Vamos a ver si se deja cuadrar. Y biometría asistida. Medidas femur. Lo aceptamos y lo guardamos. 109 gramos, 4 onzas, para 14 semanas, 4 días. Me parece bien. Solo hay 5 días de diferencia con la fecha de la última regla. Y eso es normal estadísticamente. Bueno, aquí podemos hacer algo. Vamos a ponerle una cierta magnificación. Y vamos a ponerle el microvascular flow. Pero en el corte axial. En la demostración se hizo en el corte sagital. Aquí lo tenemos en el corte axial. Y este microvascular flow puede funcionar. Con el lumiflow. Entonces le pasamos aquí. Activar el lumiflow. Le vamos a dar grado 5. Y ahí tenemos microvascular con lumiflow. Loomiflow. Ok. El no mete ahí el zoom. A ver si lo mete aquí. Pero aquí sí. Entonces aquí hay un jueguito. Que es el jueguito. Vamos a pasar. Que es su presión de tejido. Su presión de tejido. Ah, me gusta el 5. Sí, pero queremos. Y la combinación alfa. Y aquí resalta. Resalta mucho más. Vamos a ver ahora con su presión. Aquí. Este es. Miren. Aquí. Su presión de tejido. Y combinación alfa. Y ahí tenemos. Que solo se resalta la parte vascular. Aquí están. La parte posterior. Del polígono. Las dos segmentos de la cerebral posterior. Y la cerebral media. Y la cerebral media. Recursos, ven, para resaltar estructuras anatómicas. Vascular, en este caso, miren. Cerebral anterior. Y acuérdense que la pericayosa nace de la cerebral anterior. Y aquí la cerebral media. Y esto es con 15 semanas. La otra parte de donde esto debe ser muy útil es en la placenta. Entonces, si ahora yo pongo ese mismo microvascular flow. En la placenta. En la placenta. Con su presión de tejido. Y combinación alfa al cien. Y el lumiflow activado. Y aquí tenemos. La vasculatura de la placenta. Este equipo aquí. Tiene una herramienta. Que es el índice de vascularidad. Entonces hacemos esto. Y este píxel yo lo puedo arreglar. Y puedo escoger. Si lo quiero rectangular. Elíxel, por ejemplo. Aquí. Y puedo hacer esto. Ahí tenemos. En este segmento. Un 19.8%. En este segmento. De la placenta. Hay otra herramienta. Para el índice de vascularización. Y es. A través de el angio power. Pero que no sea el direccional. Vamos a. El balance. Y este se llama. Es flow. Vamos a editar el es flow. Vamos al balance otra vez. Y vamos a. Cambiar la croma. Por ejemplo. Mapa color. Este. Cuatro. Y ahora yo puedo ir al 3D. Y tomar un volumen. De esta parte vascular. De la placenta. Vamos a. Ángulo de escaneo. Un poquitico más abarcador. 60. Como es 3D. La calidad de escaneo. Vamos a ponerla al extremo. Y vamos a echarlo a andar aquí. Ahora vamos a medir la vascularidad. De este volumen placentario. Aquí está el entranado vascular. De este sector. De este volumen adquirido ahí. Y lo que vamos a hacer. Una sola pantalla. Lo que vamos a hacer. Vamos a buscarlo. Que es el vocal. Ah. Tiene que estar. Vocal. Todo está en leer la pantalla. Vocal. Eso es lo que vamos a hacer. Vocal. Ahora viene. Vocal solo. Y los polos. Los polos. Polo 1. Polo 2. Esta placenta va de aquí. Acá. Y. Esto. Es sólido. Yo lo puedo poner como sólido. O hacerlo yo manual. Vamos a ver sólido. Y que lo haga automático. Ese. Se echa a andar no en INIC. Sino en inicio. Inicio. Y INIC es para. Volver a la imagen inicial. ¿Verdad? Pero. Yo lo que quiero es el índice de vascularización. Por lo tanto no voy a trabajar aquí. Sino voy. A aceptar este contorno. No. Y. Ahora. Voy. Al histograma. Y él va a medir el índice de vascularidad. En el volumen de esa placenta. Y fíjense como aquí dio un índice de flujo altísimo. Más de cien. Miren el contenido vascular. Es más certero medir el contenido vascular por volumen que por superficie. Pero tenemos dos herramientas para ver cuantitativamente el grado de vascularización de una estructura que tiene contenido vascular. Ahora yo puedo ir. Cierro aquí. Perdón. Ahora si yo quiero ver una imagen más real de ese volumen con contenido vascular. Aquí le digo 3D fijo. Vamos a quedarnos con esta imagen. Y vamos a. Menito bonito. Aquí hay un efecto de sombra. Muy bonito. Entonces. Cuando hay lamentablemente un tumor. Aquí tengo una imagen bastante más real. Y bastante más anatómica. Que la imagen más abstracta del 2D. Con el angiopauro. Entonces. Un ejemplo. De cómo vamos aprovechando. Los recursos del equipo. Para tener una realidad. Un acercamiento más real. De la anatomía. Entonces. Ahora. Vamos a hacer el 3D. Entonces aquí tenemos. Ay. No vamos a hacer 3D porque oigan la actividad. Miren la actividad de esta criatura. que se llama IAN. La actividad de IAN no merece un 3D. Hay que hacerlo en 4D. 4D. ¿Qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en 4D? Vamos a hacerlo en superficie. Y la cara. Y vamos a hacerlo. No solo de la cara. Vamos a hacerlo de todo el cuerpito de IAN. Entonces como es 4D. No vamos a poner calidad extrema. Sino el de abajo. Se volve. Alta. Y vamos a darle más campo. Más recorrido. En el Z. Ahí está. Y aquí lo echamos al lado. Bueno. Ahí él se quedó pensando. Esas cosas pasan. Esto es un tema del software. No es usual. Esto sale enseguida. Pero bueno. Cuando esto pasa. Uno puede volver al 2D. Y. No ya. Y volver a. A que el software vuelva a trabajar. Los software también se equivoca. Primera vez que me había pasado esto. Con este equipo. ¿No quiere hacer 4D o qué? No. Pero si lo hizo Pablo. Pablo hizo un pedacito de 4D. Ah. Sí. Bueno. Debe ser un hecho circunstancial. No hay que atormentarse. Sino volverlo a repetir. Es que se volteó ahora. A ver querido. Vamos. Ay. Vamos a ver entonces. A ver. 4D. Vamos a. Reducirle factores. Vamos a cerrar un poquitico el ángulo. Está volteando. Bueno. Ahora no quiere trabajar. Vamos a ver. Entonces. Y si definitivamente. Él se queda aquí. ¿Ya le dio 7 doctor? ¿Ya le dio 7? Si él se queda aquí el equipo. Bueno. Ya eso sí es un tema del ingeniero. Y lo más probable es que haya que reencalar el software. Pero entonces. Vamos a hacer el 3D. Vamos a ver el 3D. ¿Qué? Es que. Pero él se pone el esto. Bueno. Entonces. De esta forma. Lo que queríamos hacer. Vamos a. Esto es bueno que pase. Recursos a mi disposición. En este momento. Sin tormento. Yo sugeriría. Bueno. Vamos a parar la grabación. Vamos a parar la grabación. Y. Vamos a hacer un detalle. Yo voy a parar esa grabación. Que lo tengo que hacer aquí. Y lo tengo que hacer aquí. Y lo tengo que hacer aquí. Y ahora ahí. Paró la grabación. ¿Qué sugiero hacer? Yo tengo un doble dispositivo conectado. Tengo activado el ADBR. Pero tengo conectado otro grabador. En la parte de atrás. Entonces. Yo voy a. Apagar. Este otro grabador. Ya lo apagé. Lo que quiere decir. Que el trabajo es solo con esto. Y no con doble dispositivo. Acuérdate que estamos en Windows. Y Windows. Entonces. Ahora vamos a funcionar. A ver. Como nos va ahora. Si nos sigue pasando igual. Lo que yo sugiero. Es entonces. Apagar al equipo. Reiniciarlo. Reiniciarlo. Para que él agarre el software. Como es. Entonces. Y si reiniciando. Lo sigue. Ya es un tema del ingeniero. Pero si se arregla. El mismo solo se arregló. Como suele suceder en todos los. Los equipos digitales. Ahora vamos a. Vamos a hacer primero. Un 3D. Vamos a ver que hace ahora. Vamos a cerrar un poco este cuadro. Vamos a ver. Y. Vamos entonces. 3D. Superficial. Ángulo de escaneo. Pues ven que aquí no responde. Y calidad de estrés. Superficial. Aquí no responde. Vamos a ver si responde aquí. Ahí lo adquirió la admisión de volumen en progreso Claro Suerte que pasó esto en este momento Entonces esto Esto no es lógico, esto tiene que salir de primera intención Entonces lo que vamos a hacer en este momento como ya yo cerré la grabación voy a apagar Vamos a reiniciar este sistema Dejo de grabar mientras se reinicia el equipo Entonces dale pausa